Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambris amagó con renunciar previo a la liguilla. E infierno está que arde en la bombonera de los Diablos Rojos del Toluca pese a que se clasificaron directo a la liguilla en el clausura 2023 de la Liga MX, pues el director técnico de los Escarlatas, Ignacio Nacho Ambris, habría convocado a una reunión interna entre sus jugadores y el cuerpo técnico. Esto con la finalidad de resolver cualquier problema que existiera antes del arranque de la fase final. De acuerdo al reporte del periodista de TUDN, Paco Arredondo, Nacho Ambris no quiere dejar cabos sueltos y repetir lo que sucedió en temporadas anteriores, donde, detallitos, terminaron costándole la eliminación y una final perdida hace menos de seis meses. Desde hace varias semanas se habían reportado ciertas ficciones dentro del equipo choricero, por lo que el entrenador del Toluca habría decidido poner fin a cualquier diferencia que existiera dentro del vestuario, pidiéndole a sus jugadores que expresaran cualquier tipo de inconformidad para llegar a un acuerdo y encarar la liguilla con un buen ambiente dentro del vestuario. La fuente reporta que esta reunión tuvo un final exitoso, pues todos los involucrados expresaron su sentir y llegaron a un común acuerdo, centrándose en un solo objetivo, ganar el campeonato. En el interior de los Diablos había cierta inquietud por las formas en las que se dejaron ir juntos en el cierre de la fase regular, por lo que no quieren que se vuelvan a presentar este tipo de actitudes dentro del campo de juego. En esta reunión, Ambriz puso su renuncia en la mesa ante el grupo, pues si ya no estaban convencidos en la filosofía de su cuerpo técnico no tenía caso en continuar como su entrenador, reveló el mismo Arredondo. Por otro lado, Thiago Boulpi opacó a varias figuras de la Liga MX con sus goles. Thiago Boulpi sorprendió a propios y extraños este torneo clausura 2023 de la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca y no solo con sus atajadas, sino con su tremenda cuota goleadora que terminó opacando a figuras. Thiago Boulpi finalizó la fase regular del clausura 2023 con un total de tres anotaciones, quedando por encima de varios elementos del fútbol mexicano en la tabla de goleo, pese a que las posiciones de estos son de carácter ofensivo. Alexis Vega, Rodrigo Aguirre, Luis Quiñones, Alejandro Sendejas y Leo Suárez finalizaron la temporada regular con las mismas anotaciones que Boulpi. Detrás de Boulpi en la tabla de goleo individual aparecen otras figuras como Fernando Gorriarán, de Tigres UANL, y Carlos Routoundi, de Cruz Azul, quienes únicamente marcaron dos goles. Los que fueron opacados completamente fueron dos elementos de Tigres UANL de los que se esperaba bastante desde hace tiempo, pues Sebastián Córdoba terminó con un gol y Diego Lainez se fue en blanco en este clausura 2023. Para poner en perspectiva la miserable temporada del Chelsea, y por increíble que parezca, Thiago Boulpi metió tres goles en abril y los Blues solamente uno en sus siete partidos del mes. Sí, un guardameta de la Liga MX resultó tener más pólvora en los botines que gente como Juan Félix, Kaya Vers, Cristian Pulisic y Rahim Sterling. Por último, los Diablos entrenaron este martes en las instalaciones de Metepec para luego viajar a Abándaro, para una concentración especial previo a la liguilla. Los Diablos Rojos se reportaron este martes en las instalaciones de Metepec para tener una práctica antes de viajar a Abándaro, Valle de Bravo, para un trabajo especial programado previo a la liguilla. Cabe recordar que el periodo de 48 horas posterior a un partido se elevan las probabilidades de lesión, con lo cual el cuerpo técnico programó para este martes un trabajo regenerativo de baja intensidad de muchos jugadores en poco espacio para que no se haga tan competitivo ni tan intenso, simplemente recuperarlos para mañana trabajar intenso con miras al partido de liguilla. Tras cumplir con el trabajo en esta práctica en Metepec, el equipo viajó a Abándaro, donde se tendrán algunos días de trabajo especial que servirá para cerrar filas y afinar detalles antes de arrancar la participación en liguilla.